y buenas perros estamos en el plantador sus plantas fusión que que me está traducido de español ahora después de meterle gilada y media y llenarme de virus pero bueno por un lado me arrepiento porque muchas giradas se tienen que estar haciendo para ponerlo en español y aparte que ni vale la pena porque apenas se puede leer porque porque me da la fuente es muy pequeña y se lee para la mierda así pero bueno con la lupa agarre puedes apreciar todo acá no sólo la advertencia de que el juego está siendo como pirateado ponerle que hay algunos que hacen los boludo y quieren robárselo y hacérselo pasar como suyo pues vos sabés que el juego esponja pero bueno ahora tenemos el jardín zen tenemos para acá tener plantas que no tenemos en esto desinfectate la música como la monita venderlas y no hay tienda y después vos entras acá y tremendo virus vuelve una perro un aviso así de que hay alguien que se está le está robando los memos viste o sea los juegos y anda acá etcétera más gilada y media pero bueno para qué vinimos acá el perro ahora que lo tenemos en español podemos hacer esto podemos ver la descripción de los zombies es un fan game creado por el chino fly que que sólo el real en no sé qué mierda todos los canales de youtube están robando los memos y reportenlo no puede ser no importa vamos a ver acá y ves boludo eso es lo que me caga la letra es muy pequeña apenas puedo leer por aunque de por sí o sea normalmente en el juego la letra también en el japonés te amo todo pequeño ni puede ver el zombi común y corriente en jardín dice dureza 270 le dio estado boludo al zombi odia que su nombre lo haga parecer un simple buen zombi no pues no se considera un enemigo sin nombre o sólo otro cadáver común es un individuo que maldita sea dice y va a hacer algo extraordinario aunque te mate en el proceso de dual super agresivo está boludo el del cono el caracono que 270 370 y si o sea se le sube 370 de hp al cono por el cono creo o es el cono el que tiene esa salud boludo este forro a ver tiene dureza 720 y claro que corre los pedos se será acá la suma de estos dos tengo un total de 5640 y que yo sepa el zombi este que corre y el del cono tenían la misma resistencia en el juego original o está el del cubo que tiene 2300 tanto de hp pues el lector tiene esa porquería tenía 200 de hp no lo puede ser aunque hasta el forro a ver que no dice las habilidades de artéticos zombi bailarín bailarín encima de boludo son promedios según los estándares de los zombis bailarín y siguiendo el consejo de los bailarines su respaldo decidió seguir el camino del ídolo y ahora su condición po no puede ser vos sos el único que vive para no sé qué mierda una colaboración con zombi jackson y está convirtiéndose en un éxito hablando de zombi jackson acá está boludo es que bailarín nada que ver boludo porque no baila está corriendo boludo eso no se hace traje grone sombrero grone no está aquí para un funeral es sólo un bailarín y puede llamarlo zombi jackson no puede ser tremenda descripción ok a ver ahora podemos ver la descripción de este hijo de puta zombi deluxe dice dureza cuatro mil cuatrocientos se convierte en un zombi dorado almoriándaca esta noche los zombis de luz revelarán su mierda que apenas apenas alcanzó a leer boludo porque está muy pequeña la letra deambulante creo o deslumbrante mundo plateado sus ojos brillan como las estrellas más brillantes en el cielo nocturno y su que la luz dorada me parece fluir como el río a través del tiempo iluminando el camino incierto por delante cada vez que la tapa de la caja se abre suavemente se siente como abrir una puerta misteriosa a otro reino concha de tu hermana es más complicado a leer con la letra así tan pequeñas forro de la vida boludo miramos el zombi dorado este es un zombi caracono es en 2002 2200 hp se convierte un zombi de plata al morir o sea este forro muere se convierte en este y éste cuando muere se convierte en éste boludo 1100 zombi caracono se convierte en un zombi caracono al morir el cielo tiene que matar cuatro veces boludo cuatro veces tener que matar a este forro que con razón yo decía cheno se muere mal atrevido de éste boludo entonces para evitar que esté reproduciéndose en mil zombies por segundo hay que meter una planta carnívora y adiós boludo el zombi con cajita bueno ya lo sabemos boludo nos trolea las plantas cuando explota el zombi globo que vuela y esta caja es un pelín son pelín boludo daño de la bomba mil dice lanzará bombas mortales mientras vuela sobre tus plantas mira que forro tiene que ir a las cajitas creación de tortot que que es el nuevo aliado de los zombis muchos especulan que sabe que saber quién lo pilotea el zombi que que dice que sólo es un globo incluso podría convertirse en un drone para evitar las la vergüenza al ser derrotado por plantas un montón de zombies mueren por plantas así que no sería tan malo no y bueno acá ya hay más zombis todavía boludo antes no estaba zombista y ahora aparece boludo zombista en el original 3000 de hp tiene en serio o sea es como 33 zombies del cubo de la resistencia en uno destructor imparable de ocupación le pusieron boludo es acá tiene un poco más la letra un poco más grande boludo igual sigue siendo pequeño con muchas criaturas grandes zombiste tiene poca inteligencia y a cambio de su enorme tamaño cerebro planta nada de eso le importa ni entiende sólo sabe avanzar y lograr sin cesar no sé si esta es la descripción original del mismo planta de sus plantas droga anda a cagar 6000 de hp tiene doble de resistencia que zombistein a pesar del del zombistein de ojos rojos causa estragos en el campo de batalla con sus ojos rojos aterradores tienen un pequeño secreto sus ojos rojos son simplemente el resultado de la falta de sueño diario no puede ser ahí aparte tiene un zombi como arma ah no lo podemos cerrando mira hay un zombi no tiene un zombi bueno tiene un palito ahí tiene el palito de no acá tiene la cosa esta de la luz el forro del zombidito 270 hp escurridizo por naturaleza a este zombi se supuestamente debería ser más débil que el zombi normal acá lo marcan con la misma vida boludo y acá buenos tallas son fumadas mira robote stein boludo 3000 hp inmune al control sigue moviéndose incluso si pierde la cabeza temela a la magneto z maquina de destrucción zombi versión 2.0 o 2 la magneto z lo único que lo puede trucar una papa no es robótica que anda a cagar hoy mira todo este texto boludo lo de leería pero es anda a cagar cambia de fila de golpear planta dice acelerando en pendiente aplasta plantas con con menos de mil de vida aquí y bueno a ver banca y este zombi cara caja 2.370 hp después de que la caja cae aparece un zombi aleatorio no puede ser nadie sabe que esconde detrás de la cabeza pero boludo es un zombi normal conveniense de la nada después cae y aparece zombi stein por culpa de este hijo de puta boludo más probable que haga alguna gilada así pero veamos a verlo de las plantas ahora ahí tenés al lanzaguisante que esto ya lo había predicho que era el daño obviamente y por segundo dice un proyectil ahí está su mutuación que hace 100 de daño cada 5 segundos todas las balas producen puta madre no puedo leer boludo 5 dice o 6 conche su vieja bueno hace 5 o 6 soles al golpear un zombi produce soles no recuerdo eso dice pizun solarus en forma de lanzaguisante me dice girasol en realidad el girasol detrás de mí es mi hermana no puede ser le explica a todos los lanzaguisante somos inseparables desde que nacimos le encanta producir sol y yo destruyó zombi en su nombre pero todo el mundo sabe la verdad de la alegre la alegre hermana guisante de un si son total al fin y al cabo todos los zombies que se acercan a su hermosa a su hermana quiero decir acaban misteriosamente vaporizados por la luz del sol no puede ser bueno no está en la traducción no es 100% piola pero al menos se entiende ahora lo que trata de decir en la casta del de la bomba 60 de año cada 1.5 y se problema de ir al rojo vivo yo no lo era roja y caliente toda tu familia es roja el lanzacereza despreciaba que se burlaran de ella por el calor de su cabeza para las bromas no duraba mucho después de comer cerezas especiales el lanzacereza se se volvió realmente roja y caliente y si podía disparar balas de cereza no puede ser espera falta su versión pro la versión plus donde estaba super caliente acá otro dice no ya su vieja acá fans dice este no estaba antes a gastar lanza cerezas explosiva mucho más agresiva 300 de daño mierda hay una red diferencia boludo pero cada tres segundos es para un poco más lento igual te presentamos la lanza cereza explosiva la asesina de plantas definitiva está más irritable que nunca nunca iba a pensar que la cálida y simpática lanza cereza se tragaría otra cereza especial no tener la suerte con ella esa cereza atascada en su garganta podría ser su próximo disparo su cara ya está ya se está poniendo roja no puede ser ya está recaliente o no te puedo creer por un poco sentía que estaba leyendo es uno de esos anuncios de memes de de norpo bueno no jugamos nada pero la verdad que me distraje más leyendo la del maná que de los zombies o de las plantas porque esto lo que hacía normalmente en el 1 y leía toda la descripción de las plantas boludo son un culo de planta tenencia te dicen un montón de pelotudece que por eso te hace cagar de la risa al juego pero bueno acá no sé si se lo mismo el girasol no puede resistirse a bailar la rica el ritmo al ritmo del sonido dice que ritmo sólo el ritmo de que los girasoles pueden escuchar algo así decía retumban una frecuencia que sólo los girasoles pueden oye no puede ser de volumen esos pases esos pasos prohibidos que se manda el girasol en los variables a ver esto lo que hace 1800 de daño en área produce 25 soles por cada zombi muerto en la explosión aaaah girasol mascoso o sea que solamente habría que poner un girasol y poner una bomba encima el girasol para que cuando haya muchos zombies ganar muchos soles esa sería la idea de esta planta porque se pierde en un segundo y como que no rinde a ver si yo había visto a esta papa con mejora no está por acá creo che porque no aparece ahora acá estás suburbano y se planta 4000 especial independientemente de tipo de daño infligido cada que recibe 50 de resistencia produce 15 soles después de cada golpe clickeando la consumirá 500 soles y hará que caiga rodando una nuez gigante restaurando toda su dureza mira ataca con un super nuez no es solar más nuez condición de uso modo viaje dice solo modo viaje se puede usar esa planta por eso que a mí me decían que puede tener que hacer combinación y no se puede usar boludo a todo esto está la super metralladora porque lo pasa lo mismo con este modo viaje no sé cuál es modo viaje voy a buscar me imagino que es este modo supervivencia día difícil 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 infinito zombi dice acá supervivencia odisea debe ser esto no mo viajes y puzle no te dejo zombi minijuego desafío de fusión minijuego defensa del jardín jardín 1 no sé por qué entra acá qué hoy no funciona el juego debe estar mal hecho a ver pero voy a probar alguno cualquiera a ver si sigue funcionando porque a lo mejor y el juego se cagó boludo no está bien escapamos voy a ver si ponerle si quisieras ir jugando se puede o no se puede hoy qué carajo boludo boludo que es forro pero dónde salió este atrevido boludo vamos a hacer una revisión rápida no más porque porque si boludo obviamente y a ver esto ya ahora sí vamos a revisar a ver qué onda a ver si está bujeado supuestamente había leído algo de que los girasoles recargan lento pero bueno ahí está bien conchazo viejo o sea tipo que era actualizar el juego y anda malo boludo anda a cagar los soles se siguen agarrando automáticamente que eso está perfecto ponemos ahí la mina ponemos a esto ahí está en lo principal modo lento dice había un botón para poder acelerar la velocidad de esto pero medio arriesgado a ver dónde era modo normal dice velocidad de juego o subirle para un poco la velocidad para que no sea tan lento la puta que te parió no ay menos mal hoy no pero si iba a saltar el forro boludo va a poner ahí el triste o bueno se puso lentazo pero mal eh al menos eso para ahorrarme tiempo ahí está el triste se encarga tenemos esto como que los veo demasiado rápidos boludo los voy a subir un poco o bajar un poco quiero decir a ver voy a poner más fusiones uy la puta madre que te parió bueno vos podes vos podes yo lo siento por el girasol pero alguien se tiene que sacrificar voy a poner un triste ahí estratégico seguimos haciendo girasoles a ver vamos a poner estas plantas malvistas esta planta que sirve bueno no sé la verdad esta planta es medio random a veces se activa rápido y a veces como que no y bueno vamos a poner acá esto para ahorrarme soles muy bien 10 perro ese es el que quería sigamos poniéndote cao tiro y ahora si ya que tengo una defensa más o menos decente lo voy a aumentar un poco la velocidad se puede más viste pero andas cagar boludo no puedo tan rápido no soy uy no pero vení para acá boludo ahora el triste que me atropella las plantas no tengo otro...ah se lo comerá? jajaja como explota boludo bien vamos a poner esto acá y se le podría poner una mejora a este también hay otros frisos eh, un friso viene bien boludo vamos a poner acá esto se ve que estamos demorando para poner más plantas boludo una mina por ahí el generador de soles zampalga esta madre esta, esto hoy no lo estoy agarrando boludo ya toma pago boludo, a ver si alguien pasa con una papa o con una mina es cargoso el forro ese ah si, mira lo que queda de una acá el triste, a ver si podemos hacer esto y este? ando para allá el generador de tristes también me olvidé uy bien encontramos una planta para el jardín zampal matelo, matelo boludo acá va otro de estos muy bien, ahi andan los dos seguimos haciendo fusión, ehhh no, todavía no bueno, si ya fue, vamos a meterlo ahí meterlo contra el caos tiro, se podra? no, no se puede, no me deja tirar el regalo ahora hoy salió de fuego uno más boludo, re exagerado una ayuda por abajo boludo, que están muy desprotegidos ayuda nuevo freeze uno de estos bueno ahora que hagamos, ah le voy a poner a la papa que también crece viste uy mira todos esos soles, ah ganamos ya boludo, mira vos podemos ganar en velocidad aumentada uy, mira los soles, como se producen a ver ya que estamos, mira no me deja, pero voy a probar a ver ah, ahora no me deja, directamente ya no deja, no da la opción para hacer la fusión acá a ver se podrá, no, vamos a funcionar triste con este y bueno, este no se, ni idea no me deja funcionar con nada más creo que tenía, no, solamente tenía esa opción nada más, eh vamos a poner el regalo, un explosivo, vamos a poner el freeze, no, no se puede también me olvide de este, el freeze, si, bueno el freeze se puede, este no obviamente y la zampalga, a ver, me olvide el video, vamos a mirarlo como es ahí está, un triste acuático, este me olvidé de probarlo boludo, estaba de gratis encima a ver, eh, lástima boludo estaría bueno que se pudiera hacer la fusión así pero bueno, entonces es más que nada que tengo que seguir jugando, a lo mejor se desbloquea ahí o solamente modo infinito, ahí se puede usar, abusar de la fusión de la fusión de la fusión pero bueno perro, hasta acá nada más sería este virus el planta versus planta fusión, estuve boludeando un buen rato con el almanaque pero es que es el almanaque perro, que querés, está bien ya está, ya está, ya está, ya está